Abuelo, mírame, mira como he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Te adoro, te tengo, te daré guati. Abuelo, mírame, escucha mi canción, ven, guádate de mi beso y mi corazón. Abuelo, mírame, mira como he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Te adoro, te tengo, te daré guati. Abuelo, mírame, escucha mi canción, ven, guádate de mi beso y mi corazón.